y hoy, bueno, en el monólogo del día, este, bueno, hoy acabo, ahora por ahí de una hora de hacer una publicación en mis redes sociales sobre la reaparición de Guillermo Padrés en lo público, en el ruedo político, insisto, en lo público porque, pues bueno, es bien sabido, el operó, estuvo moviendo sus fichas en la pasada campaña electoral y y bueno, pero ahí detrás, detrás de, bueno, sin sin vamos a dejarlo sin salir a la luz pública. Es claro, hubo un apoyo para Célida López en su intento de reelección acá en en Hermosillo y bueno, no 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 fue tan fructuosa, ¿No? Esa operación, pero bueno, hoy reaparece, este, a las seis de la tarde, se reúne con militancia del PAN allá en Guatabampo, al sur del estado, y es una, bueno, es una es una reunión que se está organizando ya con de este por el exalcalde César Bleyfer, exalcalde de de Guatabampo, en dos ocasiones, me parece que la primera fue el noventa y cuatro noventa y siete, y la última del dos mil seis al dos mil nueve. Bleyfer, recordemos que que fue este nombrado por cuando recién llegó este este gobierno de la cuatro T, el dos mil dieciocho, fue nombrado como delegado de la Profeco, después se le cayó el nombramiento, hubo muchas quejas, se alzaron las voces, y y bueno, se le cayó el nombramiento, y y bueno, ¿Por qué? ¿Por qué hago esta referencia? Bueno, porque Guillermo Padre, si pensábamos que era un cadáver político, pues creo que pues está muy equivocado los que piensan eso, es un hombre de cincuenta y dos años, joven aún, le queda mucho por delante, y bueno, con una habilidad y una astucia política, este, operadora sobre todo, que que bueno, es, la ha demostrado en varias ocasiones, y me parece que esa atomización del padrecismo, después de de salir, de acabar ese gobierno en el dos mil quince, y con todo, la andanada que se vino del del gobierno de Claudia Pablo Vich sobre el padrecismo, pues creo que esa atomización ya se está aglutinando de nueva cuenta, y creo que empezará, se empezará a tejer una red padrecista, que terminará por volver a a controlar el partido acá en Sonora. Bueno, ese es ese es mi punto de vista, Padres no solamente tiene tentáculos en el pan, gente aliada de él en el pan, en Morena vemos una Celia López que abiertamente lo ha dicho, incluso recordarán cuando Padres sale de la cárcel, en las redes sociales, se manifiesta este Celia López felicitándole, felicitando a su familia, y bueno, y abiertamente lo ha dicho, ¿no? Que es su amigo y que no no ha dejado de tener una relación de amistad con él, ¿no? Y pues yo creo que también una relación política. Bueno, no lo creo, tienen, ¿no? Este, como se los acabo de comentar, tengo todos los elementos como para asegurar y sostenerlo frente a quien sea que Guillermo Padres este operó a favor de Celia López en el en la campaña acá en en el en este dos mil veintiuno, que terminó perdiendo, ¿no? Terminó perdiendo la reelección por la alcaldía de Hermosillo, eso hay que dejarlo también ahí, claro, pero bueno, hoy, bueno, hay hay gente también como Shirley Vázquez, también, muy identificada con el padrecismo, este, que hoy es diputada federal, por esta coalición de Morena y PT, hay Samuel Espinosa, ¿no? Que hoy es subsecretario ahí en en educación, y ahí vamos a encontrar varios de de menor rango, este, incrustados en en la actual gobierno de la auto llamada cuarta transformación local, ¿no? En este gobierno liderado por Alfonso Durazo. Bueno, hay hay sin duda, Guillermo Padrés, como cualquier otro ciudadano, pues, tiene intactos sus derechos políticos, y está en todo su derecho de querer, este, volver a, pues, a operar políticamente, ¿no? Tendrá, este, claro, sin duda, muchas cosas que, este, dar respuesta ante la ciudadanía, algunas, pues, quedaron muy evidenciadas, y son 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 muy evidentes lo que sucedió en su gobierno ante la ciudadanía, ante la sociedad sonorense, eso lo tenemos claro, habrá otras que sin duda también el gobierno de Claudia Pavlovich magnificó e incluso este inventó, ¿no? Y y bueno, creó toda una percepción con su prensa aliada, este, en que era el gobierno más corrupto de la historia, y vean lo que son las cosas, ¿no? Este, pues, lo superaron, superaron a ese supuesto gobierno más corrupto de toda la historia, yo lo he dicho acá en otras ocasiones, efectivamente, y no porque lo diga yo, por supuesto, ahí está, la la está a la vista todo lo que sucedió en ese gobierno de Guillermo Padrés, claro que hubo excesos y y hubo mucha corrupción, por supuesto que sí la hubo, hubo fallas, errores, pero me parece que para poder sentenciar que fue el gobierno más corrupto de la historia, pues se tendría que hacer una una un estudio con mucha profundidad, ¿no? Porque hay otros diseños que que bueno, no 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 son tan discordantes con lo que sucedió en el en el gobierno de Guillermo Padrés, y comparándolo, este, así, simultáneamente con con el de, bueno, no simultáneamente, estando casi pegados, ¿no? El sexenio de Guillermo Padrés y Claudia Pavlovich, evidentemente, hoy vemos que, pues, fue mucho peor, por lo menos en los indicadores, lo que vemos fue mucho peor el gobierno de Guillermo, perdón, el el gobierno de Claudia Pavlovich, que el mismo de Guillermo Padrés, este paradójicamente quien lo satanizó, quien lo mandó a loguera, y quien este lo escribió en el en los libros de su historia como el gobierno más corrupto, pues va a ser precisamente la principal, el principal elemento de prueba que este para lavarle la cara a Guillermo Padrés, que es lo que viene ahora con este Guillermo Padrés, con el padrecismo que que evidentemente está de vuelta y ya empieza, este es el inicio, pues las comparaciones, ¿no? Las comparaciones en cuanto pues inmediatamente lo que van a a comparar es la obra, por ejemplo, la obra pública que la hubo, si la hubo en en el sexenio de Guillermo Padrés, eso hay que reconocerles también, ¿no? Si de por sí la situación de Hermosillo es caótica, sin el acueducto, pues imagínense lo lo fatal que sería para la ciudad de de Hermosillo, ¿no? Hay que decirlo, también todas esas obras, hubo mucha obra muy emblemática, ¿no? Monumentales, se podría decir, pero también con evidentes este corrupción, sobreprecio, en fin, los moches estuvieron a la orden del día, pero este bueno, ahí están las obras, ¿no? En cambio en este gobierno que se acaba de ir de gobierno de Claudia Pavlovich, pues vimos endeudamiento y no vimos ninguna obra, ¿no? El ya vimos que el el hospital general de especializaciones lo entregaron, pues entregaron un pinche cascarón, así, nada más el cascarón, ahí está, ahí está señor presidente, el gobierno federal lo tuvo que absorber y va a ser quien lo equipe y y a final de cuentas lo eche a andar, ¿no? No pudo el gobierno del estado, no hubo ninguna obra emblemática, algo que justificara ese endeudamiento que nos deja y y bueno, ahí esa yo creo que va a ser la primera que van a estar, que van a presumir los padrecistas, que van a intentar este entrar ahí en un en una comparación, pues, ¿no? Con el gobierno de Claudia Pavlovich, en en muchos otros indicadores, también, ¿no? Este lo la corrupción, vamos a ver, habría que ver, es muy diferente el trato que se está dando al inicio de de este gobierno con el que se fue, a como fue el gobierno cuando cuando se retiró Guillermo Padrés y empezó toda esta andanada con el gobierno de Claudia Pavlovich, hoy parece que pues no quiere saber nada, no sé, no se quiere saber nada de lo de las de las evidentes también corrupción, este ejercicios de corrupción que hubo en el gobierno de Claudia Pavlovich, por lo menos la transición fue muy a terciopelada, hasta en este inicio de gobierno no hay nada tampoco este que se vea, incluso pues el fiscal la anticorrupción es alguien muy muy cercano al que se acaba de ir, ¿no? A Duracir Espinoza. Entonces, bueno, no vemos las señales este del mismo grupo, también del contralor este Guillermo Noriega, que va a tener una ardua tarea ahí. Entonces, vamos a ver, vamos a ver cómo se torna esto, pero en fin, está de regreso Guillermo Padrés empieza a tejer sus este sus hilos para volver a cohesionar todo el el padrocismo, que como lo dije al principio estuvo un poco, no, no un poco, muy atomizado por toda esta persecución que se les hizo, y que evidentemente muchos pues este se salvaron, ¿eh? Se salvaron de de esa persecución que gente este ex funcionarios que muchas cuentas pendientes tenían por ahí. Es más, vemos a un Sergio Gutiérrez Luna, por favor, que que está que en el en el en el lo más alto de de la de la 4T, ¿no? Ahora como presidente de la mesa directiva, Sergio Gutiérrez Luna, quien fuera el jurídico de Guillermo Padrés, y que fue el encargado, el responsable de implementar el nuevo sistema de justicia penal, se implementaron ahí, bueno, no, se inyectaron, noventa millones de pesos, era el presupuesto que se debía inyectar, y no, no sabemos dónde quedaron esos noventa y tantos millones de pesos, al término del gobierno de Guillermo Padrés, era el el estado mayormente rezagado en el en el nuevo en la implementación del de la del nuevo sistema de justicia penal, y bueno, ahora lo vemos ahí en 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 los cuernos de la luna de la 4T, a Sergio Gutiérrez Luna, ¿no? Como presidente de la mesa directiva, eso fue increíble, pero bueno, ahí está, ahí está, está de regreso Guillermo Padrés, y vamos a ver cómo cómo va a actuar de aquí, seguramente tendrá muchas cosas, insisto, que contar, que decirnos a la sociedad sonorense, algunas creo que sí va a desmentir, que fue una andanada, este, donde se inventaron muchas cosas, se exageraron otras en el gobierno de Claudia Palavich, pero muchas otras, muchísimas otras cosas más, pues lo padecimos la sociedad de 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 Sonora, ¿no? Lo padecimos en ese sexenio, pero bueno, insisto, cada quien tiene sus derechos políticos y bueno, vuelve el señor en una democracia, pues así es, ya estuvo en la cárcel, está todavía llevando un proceso, cuando a final de cuentas este salga de ese proceso ya sin cargo alguno, pues, pues es, insisto, estará en todo su derecho de volver a participar en en la jerga política, como ya ya empieza a hacerlo, y ya cabrá de nosotros los honorenses, pues, recordarle lo que fue su gobierno, o incluso, pues bueno, perdonarle algunas cosas, ya ya de cada quien estará esto, bueno, en fin, esto es en la radio con Aarón Tapia, no son relaciones públicas, es periodismo sin tapujos ni mordazas, regresamos, vamos a una pausa, ya está con nosotros Mario Ocampa, como todos los martes, que nos va a hablar sobre los retos financieros del gobierno de municipal de Hermosillo, y el endeudamiento, el grave endeudamiento de la ciudad, regresamos.